Antes de hablar acerca del fanzine número 102, primero tengo la grado de presentar al poeta de las cuantos que según él, lo que me ha contado, más que según él, ha conocido a los poetas desde el año que se inició y su nombre es David Soto, así que démosle un aplauso a David Soto por favor que nos va a mostrar su poesía erótica y un aplauso por favor. Buenas noches a todos, en primer lugar. Ya, a veces como fueco no tenemos mucho tiempo, así que estoy un poco confundido por lo que puedo leer acá, pero este es un poema que escribí para como, pensando un poco en la visión de Peruan, etc., ¿no? Viviendo en Lima, pues juega un poco juguemos en el bosque mientras el lobo está. Se ha dado inicio a la marcha del sindicato. Largo tiempo, tan largo, en los balcones sacuden bombardas, vítores y la caravana infeliz, bajo el sol de febrero. Proletarios y policías, street finders, ambulantes, silbatos, baterías, hostales, patrios, somos libres, tan libres, despiertan. Los hombres extraviaron los ojos y el encanto en el asiento de un bus, lobo está, lobo está. El ser vulneró al ser, harakiri. Niños en el parque, estamos solos, es hora de cobijarlos. Mi juventud perseguida por un rochabús. Mi primer amor, chica manifestante, efecto lacrimógeno. 18 horas y soy 16 grados, menos feliz que ayer cuando me fui sin ti, hace del ladrido del último perro de la tarde. 20 horas. Entremos cuando no es posible. Visiones, iluminación, volcán del fiebre, un abrazo en la oscuridad. 22 horas. Mi monto es perfecto, no es del todo mío. Excursiones nocturnas alrededor de una verdad que se extingue cuando voy a alcanzarla. 23 horas. Primer beso, tras un cartel que hablaba de anticonceptivos. Y mi corazón blanco como una mentira que se extingue al final del corredor. Y en silencio, y en silencio, donde mi dolor gira alrededor de su propio cráneo como bestia a la presa, un auquido en la extensión de la noche, un cauto lastimero que te muerde los huesos, colores plata, como la dicha pena que resplandece, como el beso de alguna extraña, donde la calle se esconde de la calle, una rendija apenas en el interior. Si dices adiós, no te vayas. Mi corazón, un artefacto diseñado para huir. Mi corazón, una pregunta cuando estoy encima de ella. Mi corazón, un letrero que reza, prohibido fumar. Mi corazón, un perro que oiga el letrero. Mi corazón, un artefacto, la sombra sobre la pared. Mi corazón, un dardo vagabundo buscándome de noche. Mi corazón, una extensión de la soledad de los desiertos. Mi corazón, un refugio en la inmensidad del cosmos. Mi corazón, un letrero de se aceptan tarjetas de crédito. Mi corazón, un aviso de no estacionar. Mi corazón, una etiqueta de tome con moderación. Mi corazón, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Mi corazón, un estuche de pulmones. Mi corazón, un cha-cha-cha en clave de hip-hop. Mi corazón, una hoja sin más remedio que cae, que cae, sobre las altas luces de los helechos, sobre las crestas de los vallos más puntuales. 24 horas. Despertar una pregunta. Si el sol sale para todos, ¿para quién sale la luna? Seamos lo siempre. Se ha dado inicio a la marcha del sindicato. Vulnera los dominios. Empiste, grita, jamás digas lo siento. Sus luces, sus luces, el folio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!